Hola amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. He recibido una invitación que no podía rechazar. Se trata de compartir alguna experiencia sobre lo que significa la música y los ministerios de música en la obra de evangelización hoy en la iglesia. Ciertamente, después del Concilio Vaticano II, se ha dado una mayor amplitud a la participación musical dentro de la liturgia y particularmente en la Eucaristía. Eso puede prestarse a algunos excesos, pero creo que también es una magnífica oportunidad para que las riquezas culturales, poéticas, de inspiración de muchos de nosotros, encuentren un lugar en el culto a Dios. Y por eso, aunque hay que tener prudencia, como en todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, apliquemos el gran criterio que nos dejó el apóstol San Pablo al final de la primera carta a los tesalonicenses. Hay que discernir todo y quedarse con lo bueno. Espero, con la ayuda del Señor, que este mensaje pueda ser lo suficientemente directo y lo suficientemente práctico para enriquecer la reflexión de ustedes. Debo comentar que mi propia experiencia con la música, ya desde niño y después en los grupos de oración, ha tenido un relieve muy grande. Efectivamente, dentro de la renovación carismática, la música llega a convertirse en todo un vehículo, no sólo un vehículo de transmisión de ideas, sino un vehículo que ayuda a crear las disposiciones, la apertura de corazón. De hecho, si miramos en nuestra época, la música, indudablemente, es una de las armas más poderosas para llegar al corazón de millones de personas. Las grandes multitudes que pueden congregarse en nuestro tiempo son debidas sobre todo a la religión, al deporte y a la música. Y de esos tres, me atrevo a pensar que compiten entre sí, pero a veces parece que quien tiene un mayor impacto en cambiar la conducta de la gente o en llevarla a cosas incluso histéricas y exageradas, es la misma música. Esto tiene una raíz muy profunda en el ser humano. Nuestra vida misma está marcada por la música. Los investigadores del crecimiento humano han detectado que cuando un niño nace, ya hay tonos, tonos de voz que tiene grabados en el cerebro. Fundamentalmente, el tono de voz de la mamá, la musicalización del idioma de la mamá, ya forma parte del conocimiento que tiene un bebé cuando nace. Llevamos el ritmo en nuestro cuerpo de muchas maneras. Tenemos un ritmo en el pulso, tenemos un ritmo en la respiración, tenemos lo que se llama un reloj biológico, que es el que de tanto en tanto despierta en nosotros el deseo de comer o también el deseo de descansar. El ritmo, el tono, la armonía son sencillamente parte de la fisiología humana. Y por eso, la música tiene un tremendo poder para conectar con las raíces ancestrales, con las raíces más profundas. Así que lo primero que quiero decir, especialmente a quienes están en ministerios de música, es sé consciente de que tienes una responsabilidad. Y la tienes porque con tu música, potencialmente, puedes llegar a áreas, a lugares de los corazones, a donde no llegan muchas veces las mismas palabras. El ministerio de música, entonces, no debe verse como un adorno. La música no es un simple adorno. La música es un instrumento, un instrumento poderoso que puede confirmar una palabra de evangelización o que puede diluir esa palabra o que puede incluso contradecirla. Y además de la música misma, pues tenemos el caso de las personas que hacen música. Esas personas, pues son los artistas. Y seamos sinceros, ¿quiénes tienen más impacto en la vida de los jóvenes? ¿Cuáles son los nombres que vienen primero a su mente cuando les hablamos de grandes ídolos o de grandes celebridades? Con mucha frecuencia, son los artistas del canto, los artistas de la música. Es decir, que no es sólo las canciones, es todo lo que rodea la producción y la difusión de la música. En realidad, algunos conciertos se planean como si fueran verdaderas liturgias. Uno mira algunas de las presentaciones de grandes artistas y para bien o para mal son liturgias que tienen sus momentos culminantes y que tienen sus momentos de recogimiento. Hay una expansión, hay una contracción, hay una sístole, una diástole. Entonces, diseñar un concierto es como diseñar una liturgia. Así que tenemos que tomar conciencia del poder y de la responsabilidad que adquirimos al tocar un instrumento o al levantar nuestra voz en medio de la asamblea. Para tomar conciencia de esa responsabilidad, he tomado estos cinco puntos que quiero compartir de modo específico con ustedes. Lo primero, ya lo hemos dicho, está en la palabra atmósfera, en la palabra ambiente. Lo que logra la música a través de esa creación de un ambiente no es otra cosa sino apertura a la palabra. La creación de un ambiente, sin embargo, es algo delicado porque hay un test que debes aplicar. Y ese test es el siguiente. Cuando termina tu música, cuando termina tu canción, cuando termina tu presentación, ¿cómo queda la gente? Es un test que yo lo he realizado o por lo menos lo he tomado en cuenta en varias oportunidades. Lo sintetizo en esto. Hay ministerios de música que cantan al Señor, cantan sus alabanzas, todo el mundo se entusiasma y cuando ellos terminan, lo que queda en el ambiente es como una sensación de fiesta solamente, una sensación como de risa, de conversación y la gente se sienta, evidentemente terminó el momento de la danza, los aplausos, lo que sea. La gente se sienta, pero está dispersa. Su corazón está únicamente en unas notas musicales. Su corazón no logró conectar con Cristo. Es decir, esa atmósfera fue una atmósfera festiva, pero no una atmósfera de fe. Y yo creo que este es un elemento que no debemos olvidar. Si nosotros estamos tocando un instrumento, si nosotros estamos cantando una canción, es para que se logre una conexión con el misterio de Jesús, una conexión con Él. Si la gente conecta con tu música, pero no conecta con Jesús, algo anda mal. Ahí no se está cumpliendo el objetivo. La atmósfera pudo ser festiva, pero no fue una atmósfera de fe. Y a lo que estamos llamados es a despertar, alimentar, confirmar, sanar incluso la fe. Ese es un primer punto a tener en cuenta. Qué importante crear una atmósfera, pero cuidado con lo que haces. Si al final la gente queda dispersa, conversando, riéndose, tu atmósfera fue de fiesta, pero sólo fiesta. Fiesta para el mundo, no fiesta para Dios. No puede ser sólo atmósfera festiva, tiene que ser un ambiente y una atmósfera de fe. Segundo punto. La palabra armonía es muy querida por todos los músicos. Si algo atrae nuestros sentidos en una verdadera interpretación, es que hay armonía. Lo esencial en la mayor parte de las canciones que conocemos es que hay una línea melódica y hay un acompañamiento. Y a ese acompañamiento se le suele llamar precisamente armonía. Los verdaderos músicos saben encontrar aquellos tonos, aquellas armonías que van acompañando la línea melódica principal, pero que a la vez como que despiertan otros ecos. Los que tenemos un conocimiento apenas inicial en la música, cuando estamos buscando ese acompañamiento, no nos salimos de los tonos básicos. Un verdadero músico sabe ir un poco más allá y sabe despertar a través de esas armonías un poco diferentes, quizás incluso exóticas, sabe inspirar. La armonía es también la que despierta el deseo de cantar, porque podemos decir que la melodía es como el solista, mientras que la armonía es como el coro, es como el grupo. Una canción bien armonizada, no sólo con los tonos apropiados, sino con el ritmo, es decir, con todo lo que implica realmente una presentación óptima, invita a integrarse. Así como distintas cuerdas de la guitarra se unen para producir un tono, así también, cuando está bien tocada esa guitarra, o ese teclado, o esa orquesta, invita a integrarse. Pero hay otro aspecto de la armonía que no debemos descuidar. La armonía nos habla también de la diferencia y de la unidad. Y este es un mensaje muy bello que traen los ministerios de música. Un mensaje que se puede aplicar y que se debe aplicar a la asamblea cristiana. También nosotros, como miembros de una asamblea de fe, somos distintos. Como las cuerdas no suenan igual, somos distintos. Pero de esa diferencia no se debe producir una cacofonía, sino una sinfonía. La cacofonía indica un sonido discordante, repugnante, feo. La sinfonía habla de conjunción, habla de unidad. Y todavía hay otro sentido de armonía que nos interesa. Es discordante que tu voz cante la grandeza del Señor en la alabanza y en la asamblea y luego tu vida vaya por otra parte. Como miembro de un ministerio de música, tú tienes un compromiso. Tu vida tiene que hacer armonía con tu ministerio. Si tu ministerio habla del poder del Espíritu, ese poder del Espíritu tiene que verse en la manera como vives. Es decir, tu vida tiene que hablar del poder del Señor. No del poder de las pasiones, no del poder de los vicios, no del poder de la mentira. Una de las cosas que más daño hace a los grupos de oración y a los ministerios de música es cuando la gente tiene grandes alabanzas pero luego su vida va por otro lado especialmente por desórdenes en el orden afectivo, en el orden emocional. ¿Qué hacemos con que tu voz diga muchas cosas si todo lo va a negar tu vida? Eso sería una falta profunda de armonía. La tercera palabra también la conocemos y es importante. Servicio. Todos somos servidores. Es nuestro nombre. San Pablo por ejemplo firmaba sus cartas diciendo soy siervo de Jesucristo y también dijo en alguna ocasión a una comunidad somos siervos vuestros por amor a Dios y también dijo Cristo el que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor de todos. Yo creo que esa frase de Cristo es especialmente importante porque en general y ustedes me disculparán en general el artista tiene una tendencia como natural a que lo vean a que lo escuchen es decir el artista se deleita en su arte pero se deleita también en tener un buen auditorio y se deleita en el aplauso y se deleita entonces en ser el primero el que se gana la atención y por eso también tenemos que estar vigilantes en este campo porque el sacerdote en la misa no puede ser el protagonista el protagonista es Jesucristo el orador en el púlpito no puede ser el protagonista el protagonista tiene que ser Cristo verdad eterna y duradera él es el que tiene que ser el protagonista lo mismo en la música Cristo tiene que ser el protagonista es él el que tiene que brillar y por eso todo músico necesita practicar una cierta ascesis si realmente quiere ayudar a la evangelización y no bloquearla si quiere ayudar uno de los deberes es aprender a servir y servir siempre implica lo que decía Juan Bautista que Cristo crezca y que yo disminuya pero es que además el ministerio de música experimenta a menudo este servicio de un modo todavía más humano no es sólo que Cristo crezca sino que si por ejemplo estoy en una eucaristía yo debo entender que mi servicio mi servicio a través de la música es únicamente un complemento para que brille más el mensaje desde hace muchos muchos siglos la iglesia ha tenido ese criterio nosotros somos salvos por la palabra fíjate que en el primer capítulo de San Juan se nos dice la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y luego se nos dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros es la palabra la que nos salva con el debido respeto para todos los artistas el texto del evangelio no dice y la melodía se hizo carne y habitó entre nosotros ni tampoco dice la música se hizo carne es la palabra y por eso el músico tiene que saber con un gran espíritu de abnegación tiene que saber posponerse y tiene que saber ayudar a que brille la palabra es el contenido de la palabra el que debe determinar el contenido de la canción y no lo contrario en ese sentido hay un ejercicio de humildad que a veces no es tan fácil cuando se tiene temperamento de artista pero hay que hacerlo si queremos evangelizar si queremos servir a nuestros hermanos si queremos ser liras del espíritu santo arpas del espíritu santo no podemos buscar ese protagonismo lo nuestro es servir pasemos al cuarto punto la creatividad cuando hablé de la armonía dije que los verdaderos músicos tienen un talento especial para encontrar esos tonos a veces incluso exóticos que inspiran que crean como una sensación de algo nuevo aun cuando se trate de una melodía que hemos oído muchas veces en ese sentido la creatividad va unida a la alegría y va unido y va unida a despertar un interés y eso es bueno eso es valioso pero en esto también hay que tener cuidado yo he asistido a algunas asambleas con grupos carismáticos con grupos ministerios de música he asistido a jornadas de evangelización donde el ministerio de música peca de lo que yo llamaría exceso de creatividad resulta que entre los miembros del ministerio de música hay uno que es un genio un genio que ha creado el canto de entrada el señor ten piedad el gloria el aleluya el santo el cordero el canto de ofrendas es un prodigio es un hombre o una mujer que tiene un torrente de creatividad pero quiere que la gente se lo beba entero y entonces empieza a cantar cosas que nadie puede seguir y cuando tú empiezas a cantar lo que nadie puede seguir en el fondo lo que les estás diciendo es mírenme 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 ese no es el propósito por eso hay que encontrar siempre un balance porque si se necesita un elemento de novedad eso hace bien el elemento de novedad ayuda despierta logra interés muchas veces invita a participar pero si tú te excedes si la cantidad de tu creatividad resulta aplastante para la gente el efecto que se logra es contrario porque entonces llega un momento en el que la gente siente que hay dos celebraciones por ejemplo una celebración es la misa que tenemos aquí y otra celebración es el concierto del coro elegantísimo sofisticado que trae unas canciones que nadie más entiende asistir a dos celebraciones es muy contraproducente por algo Jesús dijo no se puede servir a dos señores y cuando tú pretendes lucirte con todas tus composiciones maravillosas terminas obligando a la gente a que sirva a dos señores y empiezas a competir con el altar o empiezas a competir con el púlpito y entonces se pierde el objetivo de tu esfuerzo de evangelización consejo práctico mira dale un cauce a tu creatividad eso está muy bien perfecto tu creatividad necesita un cauce pero mi sugerencia que proviene únicamente de mi experiencia es una cosa completamente empírica y que brota únicamente de este servidor tuyo fray Nelson Medina mi sugerencia es en una celebración pública o en una jornada de evangelización por lo menos dos terceras partes de los cantos deben ser conocidos por la inmensa mayoría de los asistentes por lo menos dos terceras partes y yo sé que este es otro ejercicio de abnegación y de humillación para un artista porque es como decirle al artista tienes que repetir y tienes que repetir y tienes que repetir pero acuérdate que eso le ha pasado a mucha gente cuando yo era un joven este artista español José Luis Perales tenía entre sus éxitos una canción que por ahí sigue sonando de vez en cuando que dice ¿y cómo es él? pues a donde quiera que fuera José Luis Perales le pedían esa canción a ver cántanos y cómo es él yo creo que el hombre ya estaba arriba del techo con su tal canción pero era víctima de su propio invento resulta que esa era la canción que la gente mejor conocía esa era la canción que la gente más disfrutaba y le tocaba repetirla y repetirla te aseguro que él muchas veces se moría por decir mira mira tengo esta otra producción ahora saqué otra canción esta poesía me parece mejor este mensaje es más interesante es más hermoso pero la gente le seguía pidiendo lo mismo con un agravante en el caso del servicio a la iglesia resulta que lo que muchas veces sabe la inmensa mayoría de la gente es decir eso que te estoy pidiendo que cantes por lo menos dos terceras partes de tu tiempo al aire lo que muchas veces la gente sabe no son ni los cantos más bonitos ni los cantos que tú hiciste los cantos que la gente se sabe muchas veces son los mismos que se cantan se repiten se difunden desde hace mucho tiempo en muchas partes entonces quizás tú no eres el compositor o la compositora de vamos a bendecir al Señor pero se necesita que te humilles un poco que sea sencillo que entiendas que hay que servir a todos y que por lo menos digo yo entre dos terceras partes y cuatro quintas partes de tu intervención por favor que sean cantos realmente conocidos por la gente cantos donde ellos puedan entrar y participar pero no todo va a ser repetido hay que dar también un espacio a eso tuyo por ejemplo en la Eucaristía que es el caso más típico suele haber espacio para un canto de un solista o de una solista tal vez en la comunión tal vez en el momento de la presentación de ofrendas muy bien ahí cabe ahí queda muy bien ahí hay un espacio para tu creatividad para que aportes algo para que sumes siempre siguiendo por supuesto el espíritu y las directrices de nuestra liturgia católica que es tan bella pero no te excedas en eso no te vayas a exceder en eso ya si tu canto resulta tan inspirador ya habrá quien quiera comprar ese CD que grabaste pero no se lo impongas no pretendas hacer de la eucaristía una plataforma publicitaria para tu último CD no pretendas hacer del congreso de evangelización tu plataforma para vender eso no es ético en ese momento en la jornada de evangelización lo que interesa es que brille el poder y el amor de Dios eso es lo que interesa ya que uno o dos cantos tuyos atraigan la atención de algunos bendito sea Dios y que siga dándote más bendición y más carisma nuestro último punto está representado por este símbolo que se utiliza muchas veces para referirse a la iglesia ¿cómo está tu sentido de pertenencia a la iglesia? ¿cómo estamos en ese tema? ¿realmente vibras con la iglesia como tal? yo pienso que muchos cantautores católicos tienen sus ojos puestos en el éxito incluso éxito comercial de cantantes protestantes es difícil no fascinarse por el éxito que alcanza un Marcos Weed y otros parecidos y esa referencia ese modelo sin que te des cuenta se te va entrando en la mente y en el corazón y cuando ese modelo y cuando esa referencia se ha convertido en tu parámetro entonces sin darte cuenta tus letras las letras de tus canciones empiezan a repetir simplemente el estilo protestante no es que todo esté mal en el estilo protestante pero hay tres peligros que quiero señalarte primero el estilo protestante tiende a ser extremadamente subjetivo es únicamente yo sentí yo me encontré yo disfruté yo gocé el Señor por mí yo con el Señor nuestra liturgia católica tiene que por supuesto integrar esa dimensión personal pero no todo tiene que ser tan subjetivo acuérdate cantos allá de otras épocas te acuerdas por ejemplo un canto como una espiga durada por el sol es un canto objetivo y con objetivo aquí que queremos decir queremos decir que atrae la atención sobre algo que está sucediendo ante nosotros y no únicamente que siempre estemos diciendo el Señor hizo por mí yo hice por el Señor el Señor me ama yo lo amo ese extremo subjetivismo perjudica la riqueza de la liturgia un segundo problema el más serio de tomar el estilo protestante que es pérdida de sentido de pertenencia a la iglesia es que muchos temas nunca se cantan yo he tenido la gran preocupación de que muchas veces a la hora de la comunión el canto como tal no es eucarístico muchas veces lo que termina sucediendo es que se toma un canto subjetivo de tan bello Dios conmigo tan hermoso yo con Dios si pero y la eucaristía como tal la presencia viva en el pan de vida que pasa con ella la santísima virgen nuestras devociones nuestros sacerdotes el cuerpo mismo de la iglesia nuestros ministros nada de eso aparece porque porque estamos demasiado influidos por ese estilo protestante que por supuesto no va a cantar las cosas que no cree y los protestantes no creen en nada de eso ahí hay un segundo peligro el primero es el subjetivismo el segundo que desaparecen muchos temas y el tercer peligro es que con demasiada facilidad los protestantes quieren adaptar cualquier música del mundo entre comillas estilo ranchera estilo corrido estilo merengue lo que sea todo sirve ten cuidado porque eso es un arma de doble filo algunos los puedes atraer pero a otros los puedes alejar son cinco puntos mis hermanos cinco puntos que les comparto con el corazón y con el deseo de que todos a través de este servicio del ministerio de música o a través de cualquier servicio que Dios nos haya dado podamos ser eficaces colaboradores en la evangelización les invito a que nos despidamos recordando aquella que es música de Dios la Santa Virgen María que interceda por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén estuvo con usted Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores me encuentran en internet www.fraynelson en una sola palabra con y fraynelson.com que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén para que la vida te sienta y del Espíritu Santo con y del Espíritu Santo amén así es